Vamos a conversar en lo inmediato con una mujer ligada desde siempre a la lucha de las mujeres y adicionalmente a los problemas sociales más importantes a través de su historia de la República Dominicana. Nos referimos a Yadira Enríquez. En la actualidad, ella es la directora del Plan Social de la Presidencia de la República y la hemos invitado para compartir unos minutos con ustedes porque hay temas de mucho interés de los cuales ella es una de los protagonistas, o vamos a decir de las protagonistas, Yadira, para que no haya corrección. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes y para todo el país. Un placer de saludarles y estar con todos. Bueno, señor Enríquez, gracias por haber aceptado nuestra invitación directamente. El tema de los discoduros y las claves encontradas o la ausencia encontrada en el Plan Social. La señora Iris Guava ha respondido que el que se roba un disco duro de una institución no se está robando nada, como si eso no fuera también el mismo disco duro parte de la institución. Tal vez si esto fuera en una empresa privada ya estaría en tribunales, pero siendo del sector público, quiero saber cuál va a ser la respuesta de la directora del Plan Social. Sí, bueno, es importante que quede claro ante la población que los discoduros de computadoras de una empresa son activos fijos de esa empresa, sea pública o sea privada. Así es. Y que esos activos fijos, nadie tiene derecho a apropiárselos. Realmente es lamentable escuchar ese tipo de declaraciones. Nosotros, desde que... Ustedes saben que realmente no hubo transición, que duramos tres días después que se anunciara nuestra designación para acercarnos a los directivos salientes, a los funcionarios salientes, y que tan pronto asumimos, el mismo día que llegamos a la institución, comenzamos a hacer levantamientos para ver qué era lo que había y qué vamos a recibir. Y entonces, en ese sentido, cuando se fue al área tanto financiera como el área jurídica, nos encontramos que estaban en blanco. Cuando llamamos al encargado de tecnología de la institución, el encargado de tecnología nos comunicó que él había recibido las instrucciones, con la orden de que le entregara los discos duros tanto a la encargada administrativa como de la financiera. Esto yo creo que... Yo le... En la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada, donde se dio a conocer con datos, hicimos extensivo a todos los medios de comunicación, el documento que esa persona nos entregara, donde certifica haber entregado esos discos duros a las incumbentes por instrucciones de la directora saliente. Yo creo que el documento se explica por sí solo, no tengo nada que abundar al respecto, ¿no? O sea que creo que es bastante claro. Señora Enríquez, el 10 de agosto la prensa recoge una reunión que usted sostuvo con Iris Guava, o más bien la Comisión de Transición del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, la recibió a usted junto con otros funcionarios. En ese momento decía usted que había sido una visita de cortesía, no se afinaron en estos detalles, ¿qué fue lo que se coordinó allí y que usted señala no dio espacio para una transición, sino de apenas tres días? No, es importante recordar que nosotras fuimos a la institución y que la incumbenta no estuvo con nosotros bajo el entendido de que estaba siendo todavía dando positivo con el COVID. La que ella no estuvo presente tan simple y sencillamente fue una visita que no pasó de ser eso. Una visita. Yadira, dice Iris Guava en su defensa que las informaciones están resguardadas en un centro de servidores con nube. O sea, como que se llevan los discos duros, pero que las informaciones están disponibles. Explíquenos eso. ¿Y dónde está establecido que los empleados o funcionarios pueden extraer activos fijos de la empresa? ¿Dónde está establecido? Está en la nube también. Pero las informaciones están en la nube. Yo no entiendo muy bien esas cosas tecnológicas. No, no. Yo les digo que los activos fijos de una empresa nadie tiene derecho a sustraerlos. Bueno, el hecho es que desaparecieron los discos duros. No, no, no. No, no. No desaparecieron. Se lo llevaron. Porque el encargado de tecnología de esa administración entregó un documento donde expresa que fue ordenado entregarle esos discos duros a esas dos funcionarias. O sea, que no fue que... No, no, no. Bueno, tal vez la expresión correcta es sustrajeron los discos duros. No sé si las compañeras van a seguir con el tema de los discos duros. Pero sigan ustedes porque iba dentro del plan social, iba a cambiar de tema, pero dentro del mismo del plan social. Pero es importante también resaltar que nosotras, desde que asumimos la institución, nos hicimos acompañar de un equipo para hacer un levantamiento. ¿Qué hay? Porque realmente nosotros, reitero, no tenemos nada que nos diga con qué cuenta la institución. Y si lo que dice ahí responde a la verdad, hemos estado haciendo un levantamiento. Y es después que tengamos esos resultados que nosotros podremos hablar. Tan simple y sencillamente nosotros nos hemos limitado a informar lo que es muy obvio y evidente. Lo demás, nosotros tendremos que esperar porque no me aventuro a hacer ningún tipo de declaración sin tener las bases que sustenten las mismas. Una vez que ustedes han hecho este levantamiento inicial, señora Enríquez, dice la señora Guava que ella está dispuesta a ir a la justicia. ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Bueno, yo pienso que está muy bien porque todo funcionario público, todo aquel que administra fondos del Estado, tiene que estar siempre presto y dispuesto a cualquier requerimiento. No sé por qué ella lo dice. Si es por lo relativo a lo disco duro, yo reitero, esa es una realidad. Y una realidad que no puede negarla porque, reitero, es su propio encargado de tecnología que certifica que fue ordenado entregar esos discos duros a esas dos incumbentes. Señor Enríquez, en sentido general, ¿cómo encontraron ustedes el plan social de la presidencia considerando que se habían hecho cientos de denuncias de que el plan social se estaba utilizando como instrumento de campaña? Muchas deudas, no tienen los registros, el almacén bien abastecido, sirvió para ayudar a la gente ahora con la tormenta Laura. En sentido general, ¿qué encontraron? Bueno, te decía, Yulisa, estamos haciendo el levantamiento. Porque con el levantamiento, con el inventario, nosotros podremos entonces hacer las comparaciones de lo que se adquirió, de lo que entró, de lo que hay y de lo que salió, cuándo, cómo y dónde. Antes, sin tener esos elementos, reitero, no me aventuraría a hacer ningún tipo de imputación. Nosotros estamos haciendo el levantamiento. De los almacenes, sí encontramos provisiones alimenticias que tengo que informarle que en esta semana tuvimos que cerrar hasta el día de mañana los almacenes porque por falta de mantenimiento a los mismos, los granos estaban con problemas. Gracias a Dios se pueden solucionar dándole las atenciones. Buscamos un equipo de profesionales del agro para que fueran a constatar y a dar sus recomendaciones para poder hacer óptimo el uso de esos productos porque en las condiciones que estaban eran impropias entregárselas a ningún ser humano. Sí, Yadira, dice Iris Guava que ya dejó raciones alimenticias por 150 millones y que además 400 mil raciones listas. ¿Ustedes tienen constancia de eso? Yo creo que no. Ahí no hay ni siquiera para hacer eso, pero bueno. Ella dejó, sí, había 41 mil raciones listas, de las cuales tengo entendido que tuvimos que desechar algunas, unas cuantas que se encontraban en camiones y por el calor que esos camiones, la temperatura, no había la garantía de que esos productos ya estuvieran en condiciones óptimas para el consumo. Pero en total eran 41 mil raciones. Nosotros, les reitero, hemos estado haciendo el levantamiento y cuando contamos las raciones, incluyendo las raciones que se encontraban en unos camiones, ascendían al monto de 41 mil. Son de Liz de Irihuaba. Bueno, hay unos ceros mal puestos. Yadira Enrique, por favor, considera un par de minutos para una pausa y volvemos con usted en breve. Cómo no, cómo no. Continuamos esta interesante conversación con Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia. Yadira, en la presentación decía yo que tú eres sinónimo de lucha a favor de las mujeres en este país y tiene un prontuario elevadísimo. Fuiste la secretaria de las mujeres del gobierno de Hipólito, cabeza y líder de FEDOMUS de mucho tiempo, estuviste en la comisión interamericana de la OEA dirigiendo a las mujeres, está encargada del proyecto de mujeres de Abinader, etcétera, etcétera. Cuando Abinader designó a la gobernadora, dijo Yadira Enrique que era la primera señal en favor de la mujer. Pero te pregunto, conformado ya el gabinete a nivel ministerial, solo figuran tres mujeres de 22 ministerios. Mal calculado, eso da un 13% y es la misma cantidad de mujeres que tenía Danilo en su gabinete. ¿Está conforme Yadira Enrique con solo tres mujeres ministras? Bueno, nosotras siempre hemos creído que las mujeres en este país, a través de los años, se ha dedicado a prepararse para competir y para ser iguales. Y creo que no me equivoco si digo que en la República Dominicana tenemos una cantera inmensa de mujeres valiosísimas que desde la fundación de la República han desafiado los peligros y han estado al lado de todas las grandes causas. Si comenzamos con la fundación de la República no podríamos recordar la enseña tricolor sin Concepción Bona atravesar hasta la puerta del conde desafiando los peligros para llevar, después de haberla abordado junto con María Trinidad Sánchez. Si vamos cada una de las etapas hasta la etapa moderna encontraremos que las mujeres han estado presentes en cada uno de los procesos de la República Dominicana. La restauración con Juana Saltitopa y así de forma sucesiva las sufragistas luchando para conseguir el derecho al voto y las que en los últimos tiempos lucharon por establecer en la República Dominicana la libertad y la democracia. Reitero que las mujeres en este país se han preparado para competir y para ser iguales. Sin embargo, en los tiempos modernos, en los últimos tiempos especialmente las aspiraciones a cargos electivos se ha visto muy afectada la participación de las mujeres porque tienen que ir acompañada de algún respaldo económico que la mayoría de las mujeres realmente nunca lo han tenido. Sin embargo, volviendo al tema que ustedes me hacían la pregunta yo creo que hay muchas mujeres valiosas que pueden ocupar cualquier posición en las altas de espera del poder. Señora Enríquez, en la reciente administración del presidente Medina la señora Iris Guava estaba al frente de este despacho que usted hoy adelanta. Vimos imágenes durante incluso la campaña electoral que dejaban muchísimo que desear con relación al objeto que entraña esta institución del Estado que es la ayuda a los más necesitados. Vimos incluso cómo lanzaban cerdos en momentos de campaña. Hay quien dice, este tipo de instituciones, si no son bien llevadas prácticamente se burlan del más necesitado. ¿Cuál es la forma en la que usted va a adelantar su dirección y cuál es la impronta que busca dejar? Sí, gracias por hacerme esa pregunta porque realmente ese es uno de los puntos que nosotros particularmente nos mueve muchísimo. Nosotros entendemos, creemos y defendemos que esa parte hay que humanizarla y hay que dignificar. resulta impropio, resulta lastimoso ver cómo a través del tiempo las gentes que son vulnerables y que son a las que se va en ayuda han recibido de forma, caramba, lastimosa esas ayudas. Nosotros reiteramos que hemos llegado con la decisión de dignificar el recibimiento de las mismas. En la semana pasada comenzamos un acercamiento con aquellas instituciones que dicen en los récords del plan social que han sido parte del trabajo cotidiano del plan social tiendas e iglesias, asociaciones, fundaciones para varias cosas. Primero para auscultarla y para definir la verdad de las mismas si existen, si hacen una labor, cuál es la relación que hay con la institución y cuál es el seguimiento al trabajo que hace cada una de esas instituciones. Porque para nadie es un secreto que existen asociaciones sin fines de lucro que son fantasmas, que son una máscara para detrás hacer otras cosas. Nosotros entendemos, por ejemplo, la semana pasada nos reunimos con varias iglesias de varias denominaciones y con varias, una de las asociaciones del síndrome de Down y otras, de otras denominaciones, de niños de la calle, etc. Y hemos estado precisamente acercándonos para que ellos, para conocerlos a ellos y para que ellos nos conozcan porque pretendemos ir a hacer un levantamiento a los sitios para determinar la verdad, la realidad de las mismas. Si existen, nada hay que temer. Si existen, vamos a... Por ejemplo, ellos no decían que desde marzo no recibían ningún tipo de ayuda y otros no decían que desde diciembre. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la verdad de lo mismo y vamos a determinar la posibilidad de que con una forma más sistemática les lleguen las ayudas porque si las necesitan de verdad, no es posible que desde diciembre o desde marzo, en medio de una pandemia, cuando más precisamente demanda tenían, debían de tener, no le llegara la mano amiga del plan de asistencia social de la presidencia. Señor Enríquez, en ese mismo sistema que usted declara, analiza, estaría a hacer un cambio en cuanto al modelo de adquisición de los productos del plan social. Me explico. Anteriormente había una cantidad de denuncias respecto de cómo se hacían las compras en el plan social. No solo de que se utilizaban compañías que si eran o no eran, que si habían siete que eran de una misma persona, sino que también se decía que se pedían las partidas de productos y luego se hacían licitaciones. ¿Es esto cierto y usted haría algo distinto? Mira, nuestro mayor objetivo, nuestro mayor anhelo es hacer una administración transparente, creíble y que el día que uno salga de la posición pueda ver de frente y a los ojos a cualquier ciudadano sabiendo que hicimos lo que la ley ordenaba, lo que la ley mandaba y que cumplimos con el anhelo de un pueblo que quiere saber a dónde van sus recursos, quiénes los administran y quién es la forma transparente que nuestro presidente Luis Abinader ha ordenado que cada una de las instituciones funcione. Y en el orden personal, reitero, quiero que el día que salga de la posición pueda ver a mis amigos, a mi familia y al pueblo dominicano a los ojos y me puedan ver con respeto porque me lo gané haciendo lo que la ley ordenaba y haciendo de esa institución una institución transparente, viapana y creíble. Bueno, gracias Yadira por cedernos parte de tu tiempo. Siempre a las órdenes. Ustedes son los primeros que muchos años, porque he estado siempre en perfil bajo, no soy muy dada a estar en los medios. Así que ustedes fueron los primeros en los cuales asisto. Siempre a sus órdenes. Para nosotros ha sido un privilegio. Sí, sí, un lujo, una gran diferencia. Gracias, Yadira Enrique, directora del Plan Social de la Presidencia.